Se trata de Kevin Granados, quien se ubicó de segundo en la categoría menores de 23 años de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en este 2022 y que recibió este gran premio como subcampeón de la categoría sub-23 durante el cierre en la última etapa. En total fueron 21 corredores menores de esa edad y Granados finalizó únicamente atrás del seleccionado nacional Gabriel Rojas. Granados hizo un tiempo acumulado de 30 horas con 57 segundos en las 10 etapas que conformaron la competencia. Este recorrido llevó la carrera por diferentes partes como Guanacaste, el Valle Central y también la zona sur del país, en el caso específico de Pérez Celedón. Kevin, vecino del cantón generaleño, participó de las diferentes etapas y por supuesto dos de ellas que tuvieron relación con su cantón de donde es oriundo. Estamos hablando propiamente de la etapa número 6 que fue el 21 de diciembre que comprendió desde la Unión y que llegó hasta el Parque de San Isidro del General y la etapa 7 que comprendió desde Pérez Celedón hasta la Unión. Así que un logro importante para este joven ciclista generaleño. Cabe indicar que este año la Vuelta regresó tras dos años que no se pudo realizar por la pandemia. Y un generaleño con el caso específico de Kevin Granados que se convirtió en el subcampeón de la sub-23 de la Vuelta a Costa Rica.